La Fundación ITMA no es algo ajeno al Gobierno. Vuelve otra vez el consejero a considerar que le pregunto sobre materias que no le competen. La Fundación ITMA y su alianza con Prointec es el buque insignia de la política de investigación aplicada del Gobierno. El buque insignia. Podríamos decir que, junto con la manzana de acero, es la principal propuesta, no sé si propagandística del Gobierno, en materia de investigación aplicada. Y ahí hemos visto problemas que han culminado ahora con el conflicto colectivo, pero que empezaron con la disolución del área de energía, más tarde con todo tipo de expedientes y de procedimientos judiciales que ha perdido sistemáticamente la dirección de la empresa. Por otra parte, con la pérdida de patronos de la sociedad. De 16 patronos, ahora solamente hay una pérdida de unos 10 patronos privados. Un tercio de los patronos privados han desaparecido de la Fundación ITMA. Y, finalmente, la parálisis del comité de empresa ante la actitud de la dirección de la empresa y ahora el conflicto colectivo. Bueno, al Gobierno no le importa, no tiene nada que ver con esto. Yo creo que están equivocados. Creo que si forma parte del Plan de Ciencia e Investigación este instrumento, y si este instrumento es uno de los instrumentos fundamentales en materia de investigación aplicada, y si, además, el Gobierno tiene representantes en el patronato del ITMA, algo tendrá que decir el Gobierno sobre el futuro del ITMA. Sobre todo cuando año a año financiamos el ITMA y cuando la propia Sindicatura de Cuentas le dice al Gobierno, aunque el Gobierno se ponga de lado, que el ITMA es una entidad cuentadante y, por tanto, que forma parte de los entes donde debe darse cuenta a la Sindicatura de Cuentas porque tienen determinadas atribuciones. Yo, la verdad, estoy cansado de preguntarle al Gobierno porque creo que el Gobierno elude una responsabilidad fundamental en esta materia. Estoy cansado de preguntarle al Gobierno sobre todo porque me da la impresión de que va más allá del problema de una fundación u otra. Es la representación, en opinión de mi grupo parlamentario, de que nos encontramos ante prácticamente el motín del Kein. Recuerda usted, al final, la responsabilidad no era de los amotinados, la responsabilidad era del capitán. Bueno, pues también da la impresión de que tenemos unos capitanes al frente de las principales entidades de investigación aplicada en Asturias que, lejos de promover la investigación, únicamente se quedan con la parte empresarial, con la parte de servicios a empresas y cuestionan aspectos fundamentales de la investigación. En su momento disolvieron el área de energía, ahora disuelven el área de fotónica y usted me respondió a mí, ante esta cámara, y está escrito, que era para salvar a la empresa de resultados negativos. Pues resulta que los resultados positivos, única área prácticamente con resultados positivos, es el área de fotónica. 25.000 euros en el año pasado y el área que más proyectos tiene y el área que tiene más apoyo investigador. Señor consejero, búsquese otras excusas para eludir sus responsabilidades, porque estamos ante el buque insignia de la investigación aplicada y estamos, en mi opinión, ante la crisis del plan de ciencia e investigación, porque esto mismo ocurre en becas, porque esto mismo ocurre también en relación al contrato programa con la universidad. Únicamente dan largas, son incapaces de asumir ninguna responsabilidad política y no tienen dirección en materia de investigación en Asturias. No es de extrañar que hayamos pasado de una situación intermedia a la escala más baja en materia de investigación en España. Nada más, muchas gracias.